La JEP realizó entrega digna de Marlon Peña, un joven deportista que fue buscado por más de 16 años en Aguachica. Los restos de la víctima fueron hallados en el cementerio de Bosconia en el marco de una medida cautelar emitida por la JEP para proteger zonas en donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. En la mañana del 21 de marzo del 2007, después de salir a entregar la bicicleta con la cual trabajaba, Marlon fue visto por última vez. Desde ese día su familia no ha parado de buscarlo, especialmente su madre, conocida en la región como la señora Chayo, quien este martes recibió a manos del magistrado Raúl Eduardo Sánchez de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP el cuerpo de su hijo de 21 años. Fueron más de 16 años incansables y continuos sin encontrar respuestas en el estado que condujeran al paradero de Marlon Peña, un joven deportista amante del fútbol, del rock y del agua panela, al que su familia todavía recuerda por su corazón generoso, uno que se desprendía de lo que tenía para compartirlo con quienes más lo necesitaban. Marlon es hijo de Chayo Moreno y hermano de Jaime y Saura, Paula, Lizeth y Fran. Su desaparición, cuentan ellos, dejó un vacío grande en sus corazones. Por eso, ahora que tienen certeza sobre cuál es su paradero, sienten alivio de recibirlo, pero también de despedirlo, de por fin darle digna sepultura. El cuerpo de Marlon fue hallado en el cementerio Buscón y Cesar a tres horas de Agüechica. Su identificación se dio en el marco de las medidas cautelar adoptadas por la JEP para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada, una decisión que se impartió por solicitud del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. La medida cautelar tuvo origen en 2019 cuando la JEP ordenó proteger el cementerio informal San Martín, conocido como el Cementerio de los Pobres en Agüechica Cesar. Durante años allí, en el predio Los Mangos, las personas de escasos recursos usaron un predio privado para enterrar sus muertos. Después de una tutela y en cumplimiento de un contrato celebrado entre la alcaldía de ese municipio y la funeraria Luz Divina, los cuerpos fueron exhumados y trasladados por personal poco idóneo a varios cementerios, entre ellos el católico central de esa misma ciudad. Es decir, sin cumplir los parámetros técnicos mínimos que garantizaran la integridad y preservación de los cuerpos, vulneraron los derechos de las víctimas de desaparición forzada que eventualmente se encontraban allí en condición de no identificados. Ante esta situación, la sección de ausencia de reconocimiento ordenó suspender las actividades de exhumación y traslado de cuerpos, ordenó una medida cautelar inicialmente por 90 días hábiles que se ha venido prorrogando hasta la fecha. Esto mientras que se garantiza la adecuada realización del traslado de los cuerpos con parámetros técnicos científicos que permitan su preservación, que respeten los derechos de las víctimas, entre ellos los de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos durante el conflicto armado. Precisamente fue en el marco de ese trámite cautelar que el 24 y 25 de mayo pasado en Valledupar, durante la audiencia pública de seguimiento, el Instituto Nacional de Medicina Legal aprovechó la alta participación de grupos de víctimas de la región y tomaron muestras de ADN que posteriormente fueron contrastados y alojados en sus bases de datos, entre ellos los de la familia de Marlón. El ADN de la señora Chayo coincidió con los restos socios de Marlón Peña Moreno que se encontraban almacenados en uno de sus laboratorios forenses. Así fue como en coordinación con la familia y las demás entidades competentes, la misma sala realiza este martes la diligencia de entrega digna en Aguachica, Cesar. Los años de lucha y persistencia de Chayo buscando a su hijo dieron origen a la corporación Marlón Memorias y huellas de un desaparecido que hoy acompaña a 23 madres buscadoras de Aguachica en el trámite y busca de sus seres queridos y que las motiva a no perder la esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!